Luego de una publicación de un medio impreso de Honduras, en donde se afirmaba que el acercamiento del presidente Nayib Bukele a China pone en riesgo la salida al océano pacífico del país vecino, diputados de diferentes fracciones legislativas dijeron que ceder a China parte del territorio salvadoreño para ejecutar proyectos sería inconstitucional. Al respecto, el diputado Guillermo Gallegos de Ghana dijo que la constitución salvadoreña no lo permitiría. Dentro de nuestra constitución hay una cláusula que el territorio salvadoreño no puede ser concedido bajo ninguna circunstancia, es decir, existe esa prohibición constitucional y no sé si este convenio lo tenga. Si el convenio lo tiene, de esta manera, como me lo plantea, pues eso se vuelve inconstitucional. Salvo que se esté hablando de concederle para que puedan hacer algún tipo de construcción o obra, pero en el terreno continental. Por su parte, el diputado de nuestro tiempo, Johnny Wright Saul, dice que no ha estudiado el convenio marco a profundidad que suscribió El Salvador con China y que se debe ver con cautela. de obras en cuanto a la naturaleza de la inversión y los beneficios que obtendrá China, al final al Salvador le queda muy poco o nada. Y yo creo que sí es de desconfiar porque existen suficientes ejemplos alrededor del mundo en donde esto ha ido mal. ¿Cómo afectaría que al final El Salvador le estuviese subiendo una parte del terreno a China? Bueno, a mi juicio sería un precedente nefasto para la región centroamericana y creería que no es posible y que no va a suceder. Y esperaría que los salvadoreños, todos los ciudadanos, seamos activos y denunciemos y no permitamos que eso suceda. La diputada del FMLN, Marleni Funes, explicó que los proyectos que construirá China en El Salvador quedan en nuestro país, por lo que reiteró que no se debería ver como que El Salvador está cediendo tierras al país asiático. No dice nada de ceder territorio, no dice nada de eso, solo habla de las condiciones laborales y de las obras que se van a realizar. No se está diciendo en ningún momento, por lo menos yo he leído el convenio, y en ninguna parte del convenio establece que El Salvador va a ceder parte de su territorio. Eso por lo menos yo no lo he leído, no sé de dónde puede salir esa idea. Lo que yo supongo es que están mezclando dos temas que son totalmente diferentes. Uno que tiene que ver con esta isla que la compró, insisto, un ciudadano que luego se naturalizó, no sé si fue antes o después, el proceso de naturalización. Y otro, el convenio. Son dos temas totalmente diferentes. En el convenio, insisto, lo pueden descargar de la página web de la asamblea porque ahí está, pero en ningún momento se dice que El Salvador va a ceder parte de su territorio a China. O sea, eso no es parte del convenio. En el acuerdo legislativo solo se sabe que China pretende invertir unos 23 mil millones de dólares en la creación de una zona económica especial, que abarcaría unos 2.800 kilómetros cuadrados en 26 municipios de la zona oriental del país, incluyendo el puerto de la Unión en el Golfo de Fonseca. Para ITV Noticias, Sofía Mazariego.